Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mario Gobi, estamos en la 2 Clásica Interlude chicos Y bueno, estamos aquí con Heiderman, nuestro futuro S-Word Singer Estamos por aquí en Hardings Academy, madre mía, sitio clásico donde los haya Y vamos a darle un poco de caña hoy, vamos a ver qué tal Vamos a matar Fete de Souls de estos Y los gordos, esto que hay por aquí, Jabalís, bueno en fin, aquí Como si estuviéramos en el WoW, matando Jabalís hasta el infinito y más allá Bueno, y nada, estamos aquí subiendo varios personajes a la vez Así que paciencia, ¿vale? Si veis que todavía son grado D o yo que sé, son nivel bajo y tal Así que son muchos, mucha gente luego me dice también Que hace tiempo que no veo uno, que no veo otro, ¿no? Y bueno, es normal, ¿no? Son tantos que... Básicamente entre uno y otro, ¿cómo está el tema del volumen? Vale, creo que está como siempre Pues eso, ¿no? Son tantos que, claro, entre uno y otro va a pasar un tiempo, ¿no? Luego parece que no solo subimos L2 al canal, también subimos pocas cosas Mira, estamos tan a punto de subir Que de hecho ya hemos subido Pues eso, no, no subimos solo Simplemente L2 al canal, sino que también subimos, pues yo que sé Guild Wars, Minecraft, ¿no? Y a veces cuando, pues juegos random así Pues también No sé, ¿no? O sea que todo se suma Y eso, y al montón de personajes que hay en la serie Pues hace que muchas veces Porque me parece que otro día me dijo alguien Por Twitter que hacía tiempo que no veía el Destroyer o algo así, ¿no? Y claro, pues ya os digo, ¿no? Pues eso, ¿no? Que son tantos que es imposible, ¿no? Que veáis, por ejemplo, cada día uno O sea, cada día, pues yo que sé, a todos, ¿no? Así que nada A lo mejor entre que veis uno y otro, pues pasan Tranquilamente una semana, ya os lo digo A lo mejor más, ¿no? De hecho, por ejemplo, al artesano Al Wardsmith Hace un montón que no le doy caña Pero mucho, ¿eh? Lo dejé en nivel 61 y ahí se quedó, ¿no? Lo dejé ahí para que pudiera fabricar Cosita a grado ahí tal Y bueno, en fin El pobrecillo mío ahí sigue, ¿no? Y bueno, al... Por ejemplo, al spoiler También hace bastante que no le meto caña, ¿eh? También hace... Hace un buen tiempo que no... Estaba a punto de subir a 67, creo Si no recuerdo mal O sea que... Yo os digo, ¿no? Que son tantos que entre unos y otros Pues, bueno Pasa su tiempo, ¿no? Así que paciencia, chicos Sabéis que, bueno En todo caso, si veo que Por ejemplo A un personaje lo apoyáis mucho, ¿no? Por ejemplo Este vídeo, a lo mejor Del Wardsinger, ¿no? Bueno, que ahora mismo no sé Wardsinger Pero será Veo que os gusta mucho y tal Pues digo, hostia A esta gente le gusta más Unos personajes que otros, ¿no? Como es lógico, ¿no? Algunos tendrán sus personajes favoritos Y otros a lo mejor Os dan un poco igual, ¿no? Así que, bueno Siempre tenéis la opción De votar más Cuando suba un vídeo De ciertos personajes Que más guste o tal, ¿no? Así que nada Eso también se agradece No suelo decirlo en ningún vídeo No soy del típico youtuber Que va diciendo Deja tu like O no sé qué O si te ha gustado el vídeo Deja tu like Suelo decir Espero que os haya gustado Y poco más, ¿no? Así que, bueno Pero tenéis esa opción, ¿no? Si uno de los personajes Os gusta mucho Vale, pues Dejar vuestro like Y yo veré Por ejemplo A lo mejor digo Hostia, pues Si que les ha gustado este Este vídeo Por el personaje y tal, ¿no? Así que, bueno Intentaréis subirlo Más a minuto, ¿no? Pero en principio No hay favoritismos Así que Iremos poco a poco, ¿no? Pero bueno En fin Tenéis esa opción, ¿no? Y también dejadlo en comentarios, ¿no? Oye, Majo ¿Os sube más de este? ¿Os sube más del otro? ¿O queremos ver esto? ¿O queremos ver aquello, ¿no? Luego siempre me dejáis Majo, queremos PvP Pero vale Que bueno, en fin Dije que yo Que de momento De momento El PvP Forzarlo No lo voy a forzar O sea, no voy a ir a buscarlo De momento, no A lo mejor un día Pues digo, hostia Hoy tengo ganas de darme de hostias Lo que pasa es que, claro Yo suelo grabar horas tan Tempranas O tan tardías, ¿no? Como se suele decir Que, que Pues no hay tanta gente En el servidor Como para irme a buscar Gente de PvP, ¿no? Que, bueno, ya veis Que parece que esté Solo en el servidor Pero que, bueno, es lo que hay, ¿no? Y luego aparte ya que Como es un servidor Que ya tiene un año No todo el mundo Se hace 500 personajes Como yo, ¿vale? Que yo me los hago Por lo que me los hago Pero bueno Y pues ya tienen un nivel ¿No? Ya tienen un nivel Porque se han hecho Pues lo normal, ¿no? Un personaje Un buffer O dos personajes Bueno, en fin Un personaje y sus clases En fin, ¿no? Y ya tienen un nivel Y no están en sitio Pues de nivel bajo y tal ¿No? Por eso estoy yo aquí Que parece que esté solo, ¿no? Así que, bueno, bueno Tengo personajes De bastante nivel Pues en esa zona Ya se suele juntar Pues la gente de nivel Y suele estar por allí Más gente, ¿no? Y tal Así que eso, chicos Resumiendo todo Eh, paciencia Be patient, my friend ¿Dónde va este, tío? Madre mía ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hasta luego, compañero ¡Sé libre! Míralo cómo corre Hostia, corre como mi perro Ronnie, míralo Bien En realidad es un bug Porque está aquí al lado, ¿vale? ¿Veis? El típico bug Del Del mob Que sale corriendo Y parece que esté allí Y realmente lo tienes al lado, ¿no? Míralo ¡Hombre! Es igualito que mi Que, bueno En realidad es el perro de mi madre Pero vale, en fin Míralo Madre mía, compañero Pensaba que eras libre Por fin Y resulta que estás aquí al lado mío Vale Vamos a meterle caña Sobre todo a estos Que son los Que más me interesan por aquí Ya que tienen Tienen más vida, ¿no? Nos cuesta más matarlo Pero también te dan más dinero Y más Experiencia ¿No? Así que Go, majo Go, majo Go, majo Go, majo Pues ya es Ya es algo clásico Del canal, ¿no? O sea Al final tranquilos Que le cogeis cariño Como yo Hay alguna otra canción Que es un poco Coñazo, ¿no? Que dice Pero alguna otra está bien ¿Sabes qué es lo que hay, no? O sea Con el tema de copyright Tengo que andarme con cuidado Porque si no Me pueden llegar a borrar Incluso el canal O algún vídeo De hecho cuando empecé Con esta lista De reproducción Me acuerdo que había una canción Que sí que me dio problema De copyright En un vídeo de hecho Que me parece que fue justo En el especial 500 vídeos Que hicimos en el D2 Y bueno Pues ahí sigue ¿No? Esa reclamación Y tal Que bueno En principio no pasa nada Al menos YouTube Me dice eso Pero bueno De momento ya Los derechos del vídeo Lo tiene no sé quién Por un cacho de canción ¿Vale? O sea Cosa que no me hace Nada de gracia Que yo hago un vídeo ¿Sabes? Y otra persona Otra compañía O quien sea Se lleve los derechos De mi vídeo Por la cara O sea Hola De hecho estuve a punto De borrar el vídeo Pero al final dije Hostia es que es El especial 500 Que hicimos así Un poquito y tal ¿No? Aunque podía hacer otro Y a tomar por saco ¿No? Y sin esa canción Y ya está Pero bueno No sé A lo mejor con el tiempo Digo ¿Sabes qué compañero? Y cojo el vídeo Y los borro ¿Sabes? Me da igual que tenga Yo que sé Las visitas que tenga ¿No? Pero es eso ¿No? Que no me gusta Que mis cosas En este caso Son mis vídeos Los cuales Pues hago yo Y farmeo yo Y todo el rollo Y los edito yo Y lo que sea Bueno que edición Ya ves tú Pero bueno En fin Pero el que se pega Aquí su rato Haciendo todo eso Y subirlo luego a YouTube Y poner luego Los títulos Y las etiquetas Y bueno Descripción Y todo el vídeo Soy yo ¿Vale? No esa persona Que por un cacho De canción Se lleva a los derechos Del vídeo Por el morro ¿No? Así que nada Resumiendo Que hay que tener Mucho cuidadito Sobre todo Los youtubers Que somos así Pequeñitos y tal ¿Vale? Somos modestos Con el tema De las canciones Porque Bueno De hecho Lo aconsejable Es no poner Ningún tipo de canción Suena triste Pero es así ¿No? O sea No ponen ningún tipo De canción Y ya está Y ponen simplemente El sonido del juego Los dan golpes ¿Vale? O sea Efectos especiales Y tu voz Y a tomar por saco ¿No? Porque luego De repente A YouTube Le da la venada Y te empiezas a sacar Copyright Cuando Yo que sé Cuando cambian La No sé Cuando cambian Su sistema O su fórmula O lo que sea Y bueno Lo que pasó Hace un par de años Me parece ¿No? Que empezó a dar Problemas de copyright A medio mundo Y hubo Un montón de quejas Y tal Bueno Mucha gente Tuvo que borrar Vídeos O incluso Canales No sé Un follón Que hizo YouTube Ahí Que no vean ¿No? Así que Por eso ¿No? Hay que tener cuidado Con el tema Hay que No solo mirar por el hoy Sino también por el futuro De lo que pueda pasar Y de hecho Yo me arriesgo bastante En poner Esta música En todos mis vídeos Por lo mejor De aquí Un año Quien sea O lo que sea Pues De repente Son música con copyright ¿Sabes? O sea que Majo Esperemos que no Porque serán muchos vídeos Que tendrás que a lo mejor Borrar ¿No? Por reclamaciones O yo que sé En fin Un montón de historias Chicos Que bueno Los que no subís vídeos A YouTube Pues no No tenéis por qué saber Ni os interesan La verdad Pero los que Si subís Y en mi caso Pues Tenemos que estar al tanto ¿No? Así que bueno Los que me seguís Algunos que otros Subiréis vídeos Y sabéis Como va la cosa ¿No? Así que nada Bueno Tenemos aquí Hemos subido ya Casi otro nivel ¿Eh? Vamos bastante bien Ocho minutitos A lo mejor No dan Incluso tiempo A subir Bueno no creo Me la juego un poco ¿No? Aunque los Federer Dan mucha experiencia De hecho mira Voy a cambiar la canción Esta Un momentito Vale Ponéis un poco palo Vale Está mejor Más suavecilla Pues eso Madre mía No sé hablar Majo habla bien Desgraciado Pues eso ¿No? Este sería el sitio Intermedio Antes de ir A Planes of Lizard ¿No? Subir aquí A 32 Por ejemplo ¿No? Y luego ya Con ese nivel Si te puedes ir A Blazor Lizardman Con buen buff Y buen equipo Que tenemos Pues ahí Bastante bien ¿No? Y allí ya pues Hasta 40 ¿No? Básicamente Eso O meterte en catacumbas Lo que pasa Es que a mí me ha pasado Lo de siempre Esta semana Y es que no No me ha apuntado A catacumbas Me parece que con nadie O sea que Es que se me pasa mucho Se me pasa mucho De hecho pensaba Que esta semana Era semana De De poder apuntarte ¿No? De validación ¿Vale? Pero no No es así ¿Tenemos llaves? Ah mira Tenemos una nivel No No, no, no Nivel 2 Majo ¿Dónde vas con una llave Nivel 2? ¿Dónde vas con una llave Nivel 2 Majo? Vale Quiero fetere No gordos ¿Dónde están los fetere? Hola Grandis gordus ¿Dónde leches? Están los fetere ¿Os lo habéis comido? ¿O qué? Porque veo esa panza El culete El gordo De vas con el taparrabos Ese compañero Que por cierto No se lleva tatuajes O mucha mierda Pero Un poco de todo ¿No? Madre mía Mira todo Si tiene Sus dos cabecitas Ahí Bueno Tiene con quien hablar No, por lo menos No se aburre No puedo decir Nunca Estoy solo ¿Sabes? Me siento solo Pues no Va a ser que no Bueno Por esta zona Suele haber un montón De fetere Pero ahora Solo estoy viendo A este de aquí al lado Se me hace un poco extraño Porque por esta zona Suele haber Bastantes Pero bueno En fin No sé por qué Leche se me esconden Los bichos Majo Si soy un simple Elber Knight Y luego Seremos Swords In el Bien Vale Estoy viendo A dos Ok Swords Revolution Ya nos podía caer Por lo menos No sé Alguna cosita ¿No? Así como Premio Madre mía Cuanto hace Que no Me cae Un drop Entero Grabando O en directo Lo que sea No sé He perdido ya La cuenta De hecho ¿Ha pasado alguna vez eso? No me acuerdo Ya Que estemos Grabando En directo Y me haya caído Algo Entero No sé Un cacho de armadura O Un arma O un arma Hola compañero Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vale Tenemos otro por allí Y bueno Básicamente son los que buscamos ¿No? Porque aunque cueste más Matarlos Pues a la cuenta Ya te digo Te dan mucho dinero Te dan Mucha experiencia también De hecho Te dan Veintipico mil ¿No? Veintiún mil Experiencias Lo cual no está nada mal Por ejemplo Este ¿Cuánto da? A ver cuánto da este Tiene dos niveles Más que este ¿No? Pero claro El vida es normal O sea que no No sé yo No importa Quince O por ahí 12.000 Bueno 13.000 Básicamente O sea que Sale a cuenta Esto de aquí ¿No? Vale Mira ¿Están dos por aquí ¿O qué? Estoy viendo uno allí Ok Tenemos el bicho ahí De la quest de clan Nivel 4 Si no recuerdo mal Venga Cuatro minutitos No da tiempo de sobra Hacer una ronda Por aquí corta Y bueno Nos vamos a subir Otro nivel Pero casi Hemos empezado Subiendo a 31 Y prácticamente Vamos a acabar el vídeo Subiendo a 32 Y a lo mejor Ni prácticamente A lo mejor No da tiempo incluso Bueno Este es la única skill Que prácticamente Le dan al No sé si en segunda clase Le dan algún tipo de skill De pegar No me acuerdo Ya os lo digo de verdad Con el Worsinger No me acuerdo Qué le daban en interlude En segunda clase Algo interesante Algunas skills así Como esta Pero con más poder sabe de pegar no me acuerdo o no le dan una leche y simplemente que diera buff y agresión y poco más no sé dios no sé pues nada vamos a dejar el vídeo en 32 como el que dice de hecho creo que si mato a estos dos mira estos tres vamos a matar estos tres y yo creo que subimos así que nada mal chicos nada más la verdad nada pero que nada más por ciento dos por después el que da basurilla y por drop la revolución me parece que una vez me dieron la revolución estos bichos pero típico no te la dan cuando ya no te hace falta me la dieron cuando ya tenía de todo y estaba subiendo otro personaje en algún server hacía un montón de soldados bueno este nos vamos a quedar a las puertas del 32 vamos a matar estos dos de aquí incluso puede que también pues mira no es que esto da mucha experiencia para este nivel da mucha pues nada habéis visto subir dos niveles al al elfo quien dice que es difícil subir aunque bueno al 31 teníamos ya el noventa y pico por ciento para subir al 31 así que ha sido llegar matar un bicho y subir prácticamente bueno 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 te ha juntado aquí el borde a la fiesta tú que te pide chaval que te meto con la hecha en la barriga te estoy dando de hecho un poco más abajo te estoy dando en donde ya tú sabes no ya tú sabes baby vale vamos a matar estos dos de aquí y yo creo que por hoy con el washington estamos más que word compañero te acompaño en tu sufrimiento de no tener brazos y tener que pegar con un ancla colgada del cuello de la barbilla no sé yo sí tiene brazos pero tiene así hacia atrás no sufrimiento puro este personaje o este modo tú 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 vale y justo se nos acaba el buff o sea que maravilloso hemos subido dos niveles en el vídeo de hoy así que nada mal nada mal hater man así la próxima que te veamos eres ya a nivel 40 no aunque bueno tampoco tenemos prisa ya lo dicho muchas veces que esta serie es para tomársela con calma y viendo cositas y hablando entre nosotros también me podéis dejar pues no esas cosas no o sea pues no digo madre mía a veces no sabes ni lo que dices pues eso no me podéis dejar cositas siempre los comentarios no pues experiencias preguntas dudas lo que queráis recuerdos mucha gente me dice madre mía que nostalgia ver vídeos de ledos bueno yo también os digo una cosa menos nostalgia y más viciar vale que aquí estamos en el 2 town así que lo dicho chicos espero que os ha gustado dejadme cositas por los comentarios y nos veremos en el siguiente vídeo en el canal básicamente hasta luego chicos